Hola, soy Patricia Degnan, directora del Queen Sophia Spanish Institute aquí en Nueva York. Hoy hemos hecho, vamos a hacer una entrevista muy importante. Tenemos como Chairman Dr. Carlos Cordón Cardo, Chairman de nuestro instituto y además es uno de los altos directivos científicos y, digamos, epicentro de las decisiones tomadas en los Estados Unidos para la eliminación del virus COVID-19. Carlos está de acuerdo en charlar con nosotros sobre varias áreas claves en esta lucha. ¡Hola, Carlos! Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por tenerme con vosotros hoy. Gracias a ti, Carlos. Este video y esta entrevista está realmente dedicada como enlace al país, tu país, España, y mi país, adoptada, España. Y queremos también ayudar el entendimiento sobre esta lucha y qué está pasando aquí en los Estados Unidos, porque parece que somos dos mundos, pero estamos luchando en una manera más unida que la prensa nos determina. Con eso, quiero empezar la pregunta con este. ¿Cuáles son las diferencias y comparaciones entre la situación que afronta España en este momento con el COVID-19 y los Estados Unidos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿No teníamos anticuerpos o estábamos preparados para luchar contra un virus nuevo, verdad? La realidad es que cuando se han hecho estudios de filogenética, lo que quiere decir de dónde vienen los virus que nos afectan, nos hemos dado cuenta de que en Estados Unidos el virus que ha afectado es una mutación no importante, pero que produce un virus un poco distinto europeo. O sea, que si la enfermedad empezó en China, en Wuhan, y se ha expandido por todos los continentes, en algún momento uno de estos virus produjo una mutación no relevante, una mutación que no hace que la enfermedad sea mejor o peor. Es como tener los ojos azules o los ojos verdes o los ojos más oscuros. No es una característica que sea funcional. Por lo menos esto parece. Y el virus que tenemos en Europa y en Estados Unidos es el mismo. O sea, que la enfermedad llegó a Estados Unidos no por vía de China, sino por vía europea. Esta enfermedad afecta sobre todo a los órganos cardiorrespiratorios, pero tiene una diferencia en comparación con la gripe normal y es de que tiene un tropismo. Le gusta infectar también los vasos sanguíneos y a través de los vasos sanguíneos va a otros órganos, como pueden ser el riñón, como pueden ser el hígado, como pueden ser incluso el cerebro. Y produce enfermedades multiorganísticas, o sea, de múltiples órganos que hacen que haya una disfunción general de estos órganos y del cuerpo y que puede producir la muerte del individuo que la sufre con una tasa de mortalidad más alta de la que hemos visto hasta ahora con la familia de los virus, de estos coronavirus, de los virus de la gripe. ¿Cuál es la tasa de mortalidad que estamos estimando en estos momentos? La tasa de mortalidad que se está reportando en el mundo en general es un poco más alta de la tasa de mortalidad que habíamos visto en los casos de la gripe normal o incluso en casos de coronavirus difíciles, como fueron las enfermedades del SARS o del MERS. En la gripe normal la tasa de mortalidad es muy baja, es por debajo del 0.5% de la población. Con SARS y MERS ya vimos que esto era superior y con este nuevo virus es difícil de decir porque todavía estamos poniendo los números juntos y ha sido difícil saber en algunos países la tasa real de mortalidad. Pero es posible de que supere el 2% de los pacientes que caen enfermos. Gracias. Mi siguiente pregunta es sobre ti, Carlos, como científico español, médico, líder de una cadena de clínicas importantes y cabeza en este tipo de investigación científica, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cuál es tu nuevo normal? La vida cambia con pandemias, con guerras, con eventos que son cíclicos en la historia de la humanidad y que realmente nos impactan a todos. Yo creo que el mundo como lo conocíamos va a cambiar. Espero que cambie en parte para bien y que aprendamos de esta lección como hemos aprendido en otros momentos de otras lecciones que la humanidad ha sufrido. Yo creo que vamos a aprender a manejar mejor nuestro tiempo, primero de todo. Yo siempre digo que el tiempo es una constante. Todos tenemos 24 horas. Es como utilizas el tiempo, que es la variable. Y creo que vamos a aprender cómo utilizar el tiempo mejor. Vamos a ver todo un desarrollo tecnológico que ya lo estamos palpando. Muchas de las conferencias que teníamos antes a nivel profesional han cambiado. Yo creo que viajamos menos, viajaremos probablemente menos para esto y veremos el auge de una sociedad quizá más vigilante en algunos aspectos y que de alguna manera va a estar más cerca. Espero de que la cooperación que ha habido desde el punto de vista médico pues continúe existiendo dentro del punto de vista económico y sobre todo dentro del punto de vista cultural. Creo que la gente ha tenido un poco más tiempo que en otras ocasiones. Yo sé que han habido muchas familias que dentro del sufrimiento también han tenido pues el confort de poder estar más juntos y esperemos de que esto pues influencie de una forma positiva en un futuro próximo. Gracias. 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 La prueba de laboratorio que va a ser importante va a ser la prueba de los anticuerpos, lo que llamamos la serología. Esta prueba realmente lo que dice es si has visto el virus, si has estado enfermo o si de alguna manera has tenido esta enfermedad pero sin notarlo, lo que llamamos pacientes asintomáticos. Si has tenido la enfermedad o has visto este virus de una forma relativamente benigna y has producido anticuerpos, esto quiere decir que estás relativamente protegido. En nuestros laboratorios hemos hecho una prueba de laboratorio serológico que mide los anticuerpos específicamente contra la enfermedad de COVID-19 a 100%. Y ahora estamos haciendo una segunda valoración de si estos niveles son bajos o altos y si realmente los anticuerpos que estás produciendo son soldados activos, que cuando vean el virus quizá otro día lo puedan atacar inmediatamente. Esta prueba va a ser importante porque va a ser la que nos va a dar la oportunidad de decir quién puede estar en la primera línea, cuáles son los médicos, las enfermeras que han visto esta enfermedad y que si tienen que volver o si tienen que estar todavía en contacto con pacientes enfermos, pueden estar más seguros de que no se van a contagiar porque tienen ya sus anticuerpos. Cuáles son los médicos, los bomberos, en un futuro próximo, los profesores que van a continuar enseñando a nuestros hijos, que pueden estar en esta primera línea porque ya han visto la enfermedad, tienen anticuerpos, están protegidos, pueden protegernos a nosotros y a ellos mismos. O sea, yo creo que una de las pruebas importantes para abrir la sociedad de una manera más científica con conocimiento va a ser el poder hacer este test de manera muy masiva a toda la población. Empezando por los grupos de alto riesgo, los individuos que están en la línea primera en donde nos ayudan en la comunidad en general y quizá hay grupos que no lo necesiten tanto que pueden pasar a una segunda fase antes de que tengamos la vacuna y esperemos que la vacuna llegue pronto. Y con respecto a estas pruebas, ¿dónde estamos nosotros en los Estados Unidos y España y el resto del mundo en estas pruebas? ¿Alguien está más avanzado? ¿Algún país tiene esta oferta más desarrollada? Han salido varios test en China, en Europa, en Estados Unidos, que algunos de ellos han sido ya evaluados, regulados y aprobados por agencias reguladoras de los distintos países. Nuestro test fue uno de los primeros que fue aprobado por el FDA, por la Agencia Federal de Estados Unidos, que cuida cuáles son los medicamentos que pueden estar al acceso o las pruebas o incluso la comida. De manera que vamos a ver el resurgimiento de una serie de test. En este caso, lo que es importante quizá no es ser el primero, sino ser el primero que lo puede hacer bien hecho y que lo puede hacer al nivel que es necesario. Uno de los problemas que hemos tenido al principio de la enfermedad y que lo continuamos teniendo en esta pandemia es el acceso a los reactivos que necesitamos para poder hacer las pruebas a todos estos pacientes y a toda la comunidad en general. O sea, si a mí me piden que haga una paella y no me dan mucho arroz, pues voy a poder hacer una paella, pero para poca gente. Y si quiero hacer una paella para 400 millones de personas, voy a necesitar mucho arroz. Entonces, lo que es importante es tener un test que sea muy bueno, muy específico, y lo cuento en un momento, pero que también lo podamos llevar a toda la población. Y estamos hablando de test que se van a tener que hacer probablemente en cientos de millones de individuos si queremos abrir la sociedad de una manera científica y con buena seguridad. Los test en general tienen dos connotaciones. Una cosa que llamamos sensitividad y otra cosa que llamamos especificidad. Para un científico o para un médico las dos son importantes, pero para esta enfermedad específicamente la sensitividad no es tan crítica. ¿Por qué? La sensitividad se relaciona en cuántas veces yo voy a decir que tú no tienes anticuerpos, pero realmente los tienes, porque nosotros llamamos falsos negativos. O sea, si yo tengo a un individuo y le digo, no, no tienes té, no tienes anticuerpos, pues espero de que sea prudente, espero de que no haga ninguna locura y espero que tome la situación con lo que quiere decir ser negativo. Pero incluso si es un poco loco y si no hace lo que tiene que hacer, la realidad es que tiene anticuerpos. Y si ve la enfermedad, es probable que la pueda luchar y no esté enfermo. El problema aquí es la especificidad. La especificidad tiene que ver con lo que yo te llamo positivo y realmente eres negativo, con lo que nosotros decimos falsos positivos. Porque si yo te digo que eres positivo y resulta de que no tienes anticuerpos, pero te piensas que sí, que la sociedad te pone como un médico, una enfermera, un profesor en la primera línea y ves a alguien enfermo y tú te piensas que no te vas a enfermar, primero te vas a enfermar, vas a ir a casa y vas a enfermar a mucha gente y vamos a volver al principio otra vez. Entonces, tener una prueba que sea altamente específica en este caso es muy importante. Y hay pruebas que son 100% específicas. Nosotros hemos hecho esta prueba en más de 20.000 individuos ya, solamente en nuestra comunidad. Y ahora estamos produciendo a nivel de escala internacional un kit que dentro de unas cuantas semanas va a poder hacer tests en más de 10 millones de personas por semana. Entonces, estos son los números que tenemos que empezar a pensar. O sea, empezar a pensar de que si tuviéramos estos reactivos de forma eficaz y en nuestras manos, sin muchas limitaciones, podríamos estudiar prácticamente a toda la población de alto riesgo y a una gran parte de la población española en cuestión de menos de un mes. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de esta intervención y cooperación internacional con estos test? Estamos hablando constantemente de todos los países. Yo soy parte de un grupo internacional europeo y asiático representando en parte a Estados Unidos. Estamos hablando con varios de los estados de América. Estamos en constante conversación y diálogo con las agencias reguladoras, por ejemplo, de Canadá, de países latinoamericanos. O sea, yo creo que una de las buenas noticias que tenemos dentro de lo difícil que ha sido este periódico y continuar siendo quizá una temporada, es la buena comunicación que tenemos a todos los niveles nacional e internacional, intercambiando datos y estando seguros de que si algo sale, que es importante, lo podamos compartir todos. Como pregunta final, me gustaría saber tu opinión sobre la cultura. Como chairman del Instituto Español Reina Sofía, aquí en los Estados Unidos, por las circunstancias del académico, tendríamos que anular y cancelar todos nuestros eventos este año, por desgracia. El almuerzo de los premios Sofía, conciertos, conferencias, premio de traducción. Y me gustaría saber, para que todos entendamos tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro de cultura en el mundo, en nuestro instituto, para poder seguir siendo relevantes? Yo creo que vamos a ver el resurgimiento de toda una serie de tecnologías, como la que estamos utilizando ahora mismo, de videoconferencias, de Zoom, de interacciones tecnológicas, que en momentos de dificultad nos vienen a ayudar por las limitaciones que se crean durante estas circunstancias. La tecnología suele desarrollarse de forma rápida cuando tenemos necesidades internacionales. Y lo hemos visto durante la historia en muchos campos. Es importante que protejamos la cultura, porque sin cultura un país no puede vivir y una civilización no puede avanzar. Yo creo que veremos cambios, yo creo que la vida como la conocíamos la vamos a ver de una forma un poco distinta. Creo que parte de lo que nos ha enseñado esta pandemia es de que podemos tener más tiempo para nosotros, podemos tener más tiempo para nuestra familia y podemos tener más tiempo para grupos de amigos, para compartir todo lo bueno que tiene la vida. Y parte de esto es disfrutar del arte, de la música, de la cultura, de los libros. Espero que cuando abramos las puertas de la sociedad, las puertas de esta sociedad se abran también en los teatros, en los cines, se abran para eventos de divulgación. Y quizá veremos la aplicación de tecnología de gente altamente innovadora que nos va a permitir disfrutar de todo esto y demás, quizá con connotaciones nuevas. Estoy esperanzado de que, como en todas las luchas, algo bueno siempre acaba sucediendo. Y espero que esto sea no solamente en el ámbito de comunicación internacional, sino también en el ámbito de compartir y de compartir la cultura hacia el futuro. Y el fútbol, Carlos, sé que eres futbolista. Y el fútbol. Mi hijo me lo preguntaba, papá, ¿cuándo vamos a poder ir a ver un partido de fútbol? Y yo le dije, no sé si lo vamos a ver de la manera que lo veíamos antes, pero vamos a continuar viendo fútbol y seguro que lo vamos a continuar disfrutando. Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo y dedicación como chairman. Y espero poder volver a verte y conocer también otros médicos españoles quienes están aportando gran valor a la sociedad, al mundo. Gracias por tu invitación. Muchas gracias a vosotros y cuidaros. Y despacio se va lejos. Con buena salud y con un buen entendimiento. Gracias. Adiós. Adiós.